De entrada quería leeros una cita de Simone Bight, que sé que es viernes, pues, bueno, hoy hachalo y también la nombraba, o sea que dejarme empezar por aquí, a ver si la veo bien, el peligro dice, no es que el alma dude de que haya pan o no lo haya, sino que se deje persuadir por la mentira de que no tiene hambre. Y esta cita me hizo pensar en esta necesidad de hambre que expresamos todos en diferentes planos, sobre todo, no necesariamente solamente del hambre material, del hambre de la necesidad de comida que precisamos para tirar adelante, sino sobre todo del hambre de ser felices, del hambre de ser correspondidos, del hambre de tener unas relaciones de igualdad y de respeto con los demás, del hambre de sentirse acogido, del hambre de disfrutar de la vida. Y por lo tanto esto sí que me liga con la presencia y con la acción de los movimientos sociales porque sí que los veo como que se han crecido, Jesús lo explicaba bien, ¿no?, con este empoderamiento y por lo tanto ha habido un aumento total de compromiso y también de ganas de visibilización en lo público de toda la tarea que llevaban a cabo y que ya estaban, bueno, que ya traían, ¿no?, históricamente. Pero las reivindicaciones se han oído mucho más y se han hecho mucho más claras en este contexto de crisis económica, crisis financiera, secuestro de la política, ¿no?, por parte de las instituciones públicas por parte de lo privado y de las élites privadas y de capital y crisis, por lo tanto, también de la democracia. Yo veo también esta evolución, ¿no?, desde el no nos representan, que se oía en el 15M, ¿no?, ahora, unos años después, en que los mismos movimientos sociales o personas, ¿no?, que no estaban quizá directamente comprometidas o no se pusieron quizá en aquella ola directamente del 15M, pero que, y otras generaciones mayores, que no las que protagonizaron el 15M, han ido cambiando de mentalidad, han ido abriendo los ojos y, por lo tanto, se han puesto también a dar respaldo y a ponerse también en actividad política para pedir todas estas reivindicaciones y para verlas como justas. O sea que del no nos representan se ha pasado a una necesidad de decir no queremos perder nuestras instituciones, la política es importante, tenemos que regenerar la democracia y, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo establecer estas vías de comunicación con las instituciones públicas y cómo tiene que ser esta relación entre la institución política y los movimientos y la vida de los barrios y de la gente? O sea que yo diría que sí que, desde un punto de vista positivo, los movimientos sociales han sabido poner en el centro del debate público tanto los temas que llevaban a cabo, ¿no?, la plataforma, por ejemplo, de reivindicación de la deuda, ya hacía muchos años que estaba trabajando, pero ahora pues se ha puesto mucho más de relieve, ¿no? O los movimientos también de reivindicación de la situación de los inmigrantes y hacía muchos años que seguían trabajando y que estaban trabajando y en cambio ha sido ahora que ha habido también una explosión pues de convencimiento y de posicionamiento clarísimo delante del CIE pidiendo ya el cierre de estos centros, ¿no? O sea que sí que ha habido este empoderamiento fuerte y como también vengo, ¿no?, de la formación y de la experiencia de vivir los movimientos feministas, pues me gustaría ligar este empoderamiento que se comentaba con la experiencia que he tenido yo del feminismo porque sí que creo que el movimiento feminista ha contribuido muchísimo tanto en la reflexión y en el cambio de mentalidad y sentido crítico de esta filosofía o de este sentido común que parecía mayoritario, como también con formas concretas de sostenimiento material en que las mujeres pues han hecho redes prácticas pues para ayudarse mutuamente entre familias o que han hecho sindicatos alternativos, por ejemplo aquí en Barcelona tenemos el Sindillat que es un sindicato de mujeres inmigrantes de diferentes nacionalidades pero que han creado un sindicato ellas mismas y es un sindicato bueno que sobre todo ayuda a mujeres que están comprometidas o que trabajan directamente en servicios domésticos o también en temas de servicio personal o en servicio de cura, no solo en catalán, de cuidado de personas mayores pero que han tenido que hacer todo un trabajo también de conocimiento legal de las posibilidades que tenían y lo llevan ellas mismas o sea que son ejemplos también de esta alternatividad que se busca para ayudarse a sostenerse y a salir de la precariedad más material pero yo sobre todo pienso que el feminismo ha aportado muchísimo en lo que es subjetivación y por lo tanto dar como fuerza a la persona misma y dar valor a lo que somos como personas y pienso que este empoderamiento, esta subjetivación política es muy necesaria y todavía no está consiguida del todo hay que seguir trabajando en ello. Me hace pensar también en la película de Hannah Arendt que Margaret von Trotta igual habéis visto que fue reciente, pues cuando ella desde Estados Unidos pensó que tenía que ir a cubrir la información del juicio a Eichmann que era pues un trabajador del gobierno nazi y era el encargado de firmar las deportaciones de judíos o de otras personas comunistas etcétera que le pasaban por delante, él era el encargado el jefe de firmar los papeles y por lo tanto de dar visto bueno a las deportaciones, pues cuando se consiguió que Eichmann fuera juzgado en Jerusalén, Hannah Arendt desde Estados Unidos, desde Nueva York, también dentro de la comunidad judía que había emigrado se planteó si tenía que ir, tenía que hacer alguna crónica directa sobre el tema y al final se decidió y fue. Y mientras estaba junto a los periodistas observando lo que contestaba Eichmann para defenderse de la acusación directa que le decían, pero oiga usted, no se planteaba nada, es decir, tantas deportaciones firmó y nunca tuvo ninguna duda y él la única respuesta que daba y era una respuesta repetitiva y siempre la misma era, yo cumplía órdenes, esto era lo que se le pedía, esta era mi tarea y lo que se me había pedido en mi trabajo y solamente repetía estas ideas. A partir de ahí Hannah Arendt sí que hace una reflexión muy profunda sobre la banalidad del mal o la vulnerabilidad del ser humano cuando nos encontramos que el marco que tenemos, sea conceptual, sea de costumbre, sea de la tradición, sea de lo que ya conocemos, nos limita tanto que no podemos ni pensar en que podríamos actuar de una manera diferente o que podríamos cuestionar alguna cosa, ¿no? O que el miedo nos atenaza de tal manera que tampoco somos capaces de cuestionar este marco epistemológico. Y aquí sí que me gustaría decir que el feminismo precisamente ha sido uno de los movimientos vanguardistas de este siglo, del final del final del pasado y de este siglo, precisamente para romper estos marcos epistemológicos, estos marcos conceptuales. Por ejemplo, se habla de activar la agencia, ¿no? Los feminismos basados en la teoría queer y en las filosofías queer buscan, como si dijéramos que el individuo encuentre o busque esta potencialidad interna que tiene de activarse y de motivarse por algo y hacer alguna cosa. Es decir, que no lo dejen sin posibilidad de acción, ¿no? Que no lo dejen muerto, que no lo dejen paralizado. Esta potencialidad nace del interior y nace de la creatividad que le puede dar el hecho de ver alguna cosa clara, es decir, de entender algo. Y por lo tanto, para entender algo, para tener una visión, una visión que te mueva, algo que te motive, necesitas ser sensible a la realidad, ser sensible a lo que tienes alrededor, ¿no? No estar paralizado, ¿no? No estar, como si dijéramos, insensible a lo que pasa alrededor. Por ejemplo, Judith Butler, las postestructuralistas, ¿no? Judith Butler y a partir de las filosofías de Foucault o así, hablan de la performatividad del ser humano. La performatividad en el sentido en que el ser humano no es algo que nace y ya es y ya está, sino que evidentemente se hace, pero no solamente haciendo referencia al marco cultural, ¿no? O lo que vamos aprendiendo, ¿no? Que nos marca y actuamos desde ahí. No, no, ellas dicen, no, no, es un ser en relación y por lo tanto en cualquier relación interpersonal o en cualquier relación, ¿no?, o experiencia que tú tengas en tu entorno, esto te hace ser distinto cada vez. Es decir, que la identidad se mueve, la identidad no es estática, no es una, sino que tu identidad se va conformando y se va haciendo a medida que vas viviendo y que vas experimentando. Por lo tanto, esta misma performatividad es cambio puro y que es necesidad pura, ¿no?, de cambiar y de adaptarse y de responder, ¿no?, a las situaciones de reto que tienes al lado, pues es lo que también en tu propia identidad, bueno, se va construyendo a partir de eso, ¿no? Por lo tanto, no existe una sola identidad, una etiqueta que te puedan poner y ya está en el seso y queda fijo, sino que es algo maleable, algo movible y algo que va cambiando. Yo me pregunto si estas formas postmodernas, ¿no?, como las llaman a veces, ¿no?, de estas filosofías postestructuralistas, de Foucault, de Butler, de las teologías queer y de las teorías queer, si son postmodernas o son premodernas. Porque, claro, cuando me voy al cristianismo, pues también veo que el cristianismo tiene una antropología, es decir, una visión del ser humano, del hombre y de la mujer, que también me dice eso, o al menos es lo que yo he aprendido. Cuando, por ejemplo, me dicen que el sentido de amor del cristianismo es libertad total de dejar espacio al otro para que el otro sea lo que tiene que ser y no sea lo que yo proyecte o lo que yo tengo ganas que sea, es decir, que no estoy imponiendo un marco, no estoy imponiendo una manera de actuar o una manera de ser o de hablar, yo estoy dejando espacio para que el otro se manifieste, saque su agencia, me lo muestre. Pues yo entiendo que el cristianismo nos propone este tipo de amor, ¿no?, de unas relaciones de igualdad y unas relaciones de respeto y que haya posibilidad de reciprocidad. Uy, ya tengo que acabar, pues voy rápida. Este sentido de reconocimiento del otro como igual, esto también lo aplicaron ya o lo dijeron los padres capadocios en el siglo IV, Basilio, Gregorio de Niza, Macrina, que era hermana de Basilio, ¿no?, cuando hablaban precisamente de estos lazos comunitarios entre nosotros, porque somos hermanos, porque nos reconocemos como hermanos, porque tuvieron una experiencia de un dios pericolético, de un dios perintario, que precisamente nos ofrece algo, nos ama y nos ha dejado este espacio y libertad para que nosotros decidamos hacer alguna cosa y nos movamos. Por lo tanto, a mí, aquí, estas dos filosofías me cuadran, ¿no? O sea, la filosofía postmoderna y postestructuralista me cuadra totalmente con la premoderna. Me encanta. O sea, esta mezcla... Bueno, sí, es que creo que es muy potente que nosotros, como cristianos, pues tendríamos que ahondar, ¿no?, en este conocimiento del dios perintario y de la visión de la antropología humana como potencia pura de capacidad de amor y de capacidad de hacer alguna cosa ante cualquier reto o cualquier experiencia que tengamos a nuestro lado, ¿no? Y para pasar a los movimientos sociales, yo creo que también de lo que he aprendido en el Proceso Constituente y en otros movimientos sociales en donde he estado y he seguido trabajando, ¿eh? Pero es esta voluntad y esta tenacidad y audacia de querer recuperar la democracia auténtica, la democracia real y la democracia participativa. Por lo tanto, hemos hecho como una acción o, bueno, nuestra filosofía de fondo, yo creo que es un poco la de puente, ¿no? Que Simone Weil también hablaba de la metaxi o metaxu, depende de cómo lo pronuncias, ¿no?, en el griego, pero de acero de puente, ¿no? Este puente que es abrir un poco esta mentalidad cerrada, ¿no?, que a veces nos intentan hacer creer que tú eres alguien o que lo que tú tienes que aportar tiene que encajar en una mentalidad concreta o en un marco concreto, ¿no? Posicionarte, ¿no?, perdón, posicionarme no es definir mi identidad. Posicionarme es en este momento, en esta hora, ahora mismo que está pasando esto, ¿qué hago? Y tres horas después, cuando estoy en otro contexto, en otro lugar, depende de lo que digan, de quién haya y de lo que me pidan, contestaré algo o reaccionaré en aquel momento. Y después, tres días después, cuando tenga una reunión, ¿no?, o esté ante un auditorio, ¿no?, en que esté pasando otra cosa, quizá la respuesta que tengo que dar ahí es otra cosa. No tengo por qué fijarme una identidad o un marco o no tengo por qué presentarme con una etiqueta o con un carnet. No somos eso. Somos pura libertad, pura acción y pura decisión en cada momento. Por lo tanto, la libertad está ahí. O sea que la libertad la tenemos y nos tenemos que empoderar para saber cómo ejercerla y cómo buscarla, pero la libertad es eso. La libertad no es decir, ¿qué tengo que hacer para parecer libre o qué tengo que decir para ser aceptado en el grupo? Aquí también habría el grito a la desobediencia civil y lo que encontraba Hannah Arendt en este Eichmann totalmente paralizado, totalmente inhumano, porque si la humanidad es cambio continuo, es libertad pura y es acción de amor puro en cada momento y posibilidad de reacción del otro, pues dar posibilidad, pues ¿qué hacemos paralizados? Pues vamos a movernos, vamos a ver dónde podemos echar una mano, dónde podemos abrir espacios para el diálogo, asambleas donde discutir y donde poner sobre la mesa lo que está ocurriendo. Yo me creería más las asambleas directas de barrio o de los movimientos sociales donde participemos que no los medios de comunicación, porque realmente hay que mirar muchos y ser muy plural también para leer diferentes posiciones porque se inventan más de la mitad de las cosas. Por lo tanto, sí, yo me creo más la realidad directa de participar desde un movimiento social o desde una institución o desde una asamblea con quien me reúno directamente y donde veo la realidad directa que no los medios de comunicación. Y después esto, o sea, una mezcla de hacer de puente y una propuesta de ir con los ojos abiertos. Como decía una feminista africana, y acabo, como decía una feminista africana que decía en mi cultura yoruba yo tuve que aprender el inglés, porque claro, era la cultura del imperio y era la cultura de la colonización. Y cuando descubrí que mi lengua yoruba, ilaju, era lo que definía la civilización, vi que contrastaba muchísimo con lo que en inglés, o es igual en las lenguas románicas, llamamos civilización, que viene de civis, de ciudad en latín. Por lo tanto, algo civilizado es algo urbanizado o que muestra la idea de la ciudad, del progreso económico, material, etc. Y ella decía que raro, porque claro, los yoruba ya tenían ciudades cuando los europeos blancos llegaron aquí. ¿Cómo puede ser que civilización sea ciudad o crear ciudades, urbanizar el espacio y en cambio no sea precisamente lo que ella descubrió que en yoruba, ilaju, quería decir, ojos abiertos o amplitud de visión para echar plazos comunitarios y para ser sensible a lo que ocurre a tu alrededor? Eso es tener cultura, esto es formación y esto es lo que hay que hacer continuamente desde todas las instituciones y lugares donde nos movamos. ¡Gracias!